Es interesante hacer también una lectura alrededor de lo que se plantea de los multimedios monopólicos respecto a la supuesta eliminación de las condiciones para la existencia de una prensa independiente y crítica. Bueno, quiero vincular esto en relación a un hecho que se reitera este año, después de un año de otro hecho que se reiteró en la provincia de Santiago del Pesquero. Me refiero al asesinato del compañero Galván, el Mocasio ahora, y hace un año el asesinato de Cristian Ferreira. Tema que ha sido prácticamente no tratado, salvo por alguna noticia aislada, perdida, por los multimedios, que no tienen ningún sentido crítico ni de prensa independiente cuando se trata de atacar a los poderes reales. Y sí ha sido tratado el tema, y más o menos de manera sistemática, por los diarios Tiempo Argentino y por el diario Página 12, que sí han tomado estos temas, pese a que los acontecimientos se desarrollaron en el marco de un cuestionable gobierno de la provincia de Santiago del Estero, que ha sido elegido oficialmente, o ha sido elegido por el oficialismo, por el frente para la victoria. Digo, en términos de dónde separan los supuestos medios críticos, los supuestos medios independientes, cuando el poder atacado, cuando el poder cuestionado, cuando el poder que realiza actividades en contra del movimiento popular, se mueven. Esto es, aparecen silenciando las noticias, aparecen ocultando la realidad existente de las actividades del poder permanente en la Argentina. Y los medios que respaldan el proyecto, los medios que de una u otra manera, de mejor o de peor manera, respaldan el proyecto de cambio en la Argentina, se ubican en una posición crítica, aunque esa posición crítica necesariamente tiene niveles de disputa interna en el marco del proyecto del cual hoy estamos participando. Pero quiero referirme al tema de Santiago, porque hace un año, en una asamblea muy emotiva, con intervención en el MOCASE, de Adolfo Farías, que estuvo interviniendo aquí, y con una carta excelente, que fue la carta 10, aprobada por la aclamación en la asamblea en aquel momento, carta abierta, tomó una posición en relación a los acontecimientos que se producen en Santiago del Estero, y en otras provincias, donde los poderes judiciales, los poderes provinciales, no se mueven con la necesidad, o mejor dicho, se mueven a veces en un sentido contrario a la protección de los sectores más débiles de la sociedad argentina. Creo que en ese sentido, y el otro día estuvimos con Jaime Sorini y con Claudio Casparrino, en una conferencia de prensa que se realizó en el marco de la Cámara de Diputados, donde legisladores, no, diputados y senadores del Frente para la Victoria representaron el proyecto de ley, ahora con el tipo de votación, con el nombre de Cristian Ferreira, para el proyecto de ley que propone la suspensión de los desalojos, creo que por cinco años, ¿no? que por cinco años, presentado por Edgardo de Petris, por Grosso, que es el movimiento de Evita, por la diputada Julia Pellier de Misiones, y por una senadora de la provincia de Santiago del Estero, y una diputada de la provincia de Chaco, del Frente para la Victoria, que buscan pronunciarse enérgicamente en función de avanzar sobre esta cuestión. Que no debemos permitir que sea naturalizada, porque hay en estas provincias el interés de avanzar por parte de empresarios ojeros, avanzar sobre las tierras de los campesinos. Y más allá de las consideraciones que uno puede hacer en relación a la presencia de la soja o no soja, yo he conversado sobre esto y tengo una posición en términos de lo que implican la producción agropecuaria en determinadas regiones para la producción de las divisas necesarias para que el proyecto de desarrollo nacional pueda seguir adelante. También es muy importante conservar, es muy importante que el proyecto favorezca a las mayorías populares, porque si no, no hay proyecto, y que las tierras que detentan los campesinos, y de las cuales son poseedores de momentos ancestrales, y que detentan los pueblos originarios, y de las cuales son poseedores de derechos de los pueblos originarios, tienen que ser defendidas por un sentido de justicia. Y no hay razón económica del proyecto que implique el desplazamiento de los más humildes por parte de los más poderosos. Y por otro lado, la construcción del proyecto nacional, la construcción del proyecto popular, requiere la construcción de sujetos políticos. Y los sujetos políticos más valiosos son los sujetos políticos populares, son estos sujetos campesinos que pese a que viven sufriendo, se han comprometido y se comprometen con el avance del proyecto popular, son aquellos los que los van a defender de en serio, y van a defender su profundización, su radicalización, y la presencia de una penetrante alianza latinoamericana. En ese sentido, me parece que en el marco de Carta Abierta es bueno traer este tema, es bueno traer este tema sobre todo para la información, para el debate, para que no sea naturalizado, y para que podamos también jugar un rol de respaldo a este proyecto de ley, proyecto justo de ley que han presentado los diputados de Petris y Grosso, con el resto, que es el proyecto de ley Cristian Ferreira. Y poder tener claro, en relación, a qué tipo de independencia, a qué tipo de críticas se refieren los multimedios monopólicos, cuando sostienen de que su desaparición implicaría la ausencia de información sobre las condiciones de desarrollo del proyecto nacional. Se las pasan presentando hechos de sangre permanentes, atemorizando a la población sobre las razones de seguridad, y ocultando hechos sociales de intento de avance de los sectores concentrados de la economía sobre los sectores populares. Este tipo de prácticas es la que han sostenido permanentemente, y es la continuidad también de lo que hicieron durante la dictadura militar cuando ocultaron los genocidios. Ahora ocultan lo que hacen los sectores concentrados de la economía, los sectores con los que están articulados porque también tienen intereses económicos vinculados con el desarrollo de la soja. Por eso fueron ellos mismos los que en el momento de la 125 fueron el respaldo fundamental de los sectores concentrados en el sector agropecuario en Argentina. Esto me parece que también es una razón en donde la ley de medios avanza, porque avanza en la democratización de la información, avanza en la reducción del poder que tienen estos multimedios cuando tienen que informar sobre las realidades centrales de la sociedad de la lucha política en la Argentina. Quiero, aparte, pasando de tema, quería mencionar que para mí me parece que tenemos que tener presente la importancia que tiene el triunfo de Chávez en Venezuela. Allí se juega una cuestión central de la política latinoamericana. Y así también aparece qué papel juega la prensa esta que reivindica el carácter de prensa crítica independiente cuando tiene que informar sobre las elecciones en Venezuela. El canal 13 de Clarín retomó su vieja tradición originaria, ahora en manos de otros dueños, de cuando fue fundado por la gusanería cubana. Porque ahora también intervino en el caso de Venezuela, intervino de la misma manera, con el mismo tipo de operaciones. Y fueron también quienes tuvieron una actitud de información con toma de posición, pero no con distorsión de los hechos como iban a ocurrir en términos de encuestas, en términos de desarrollo de la situación electoral en Venezuela, los medios que no están vinculados a estos grupos económicos. En ese sentido, me parece interesante comentar dos cuestiones más. Una cuestión tiene que ver con las diferencias y semejanzas de los procesos latinoamericanos. Hay un artículo de Nathanson el domingo pasado, en el diario Página 12, que hace un análisis que me parece un excelente análisis alrededor de las cuestiones y las diferencias económicas que existen entre los países latinoamericanos. Yo quiero plantear que a mí me parece muy importante que esas diferencias no queden cristalizadas, así que es necesario tener un proyecto regional que avance en función de crear condiciones de paridad en grados de desarrollo, aunque diversificados de acuerdo a los distintos países latinoamericanos. Es necesario construir una Latinoamérica que encuentre en sus países condiciones de mayor parentesco, de mayor igualdad, de mayor grado de desarrollo parecido, de un enfoque más común respecto de cómo encarar los problemas, porque eso es absolutamente necesario para los proyectos de integración. Completando lo que dice aquella nota, hay que decir que, si bien estas diferencias económicas son marcadas y tienen esas profundos distinciones entre países que son más monoproductores, países que tienen una economía más diversificada, países con un desarrollo social diferente, más avanzado, otros que aparecen como que se parecen a otros en otro momento de su historia. Más allá de eso, lo que hay, sí, lo que hay en el proceso latinoamericano es cada vez más una mirada política más compartida en algunos de sus países respecto de cuál debe ser el futuro y el camino para Latinoamérica. Y es muy importante esto, porque en realidad las enseñanzas de lo que está pasando en Europa indican que los caminos para poder lograr la integración latinoamericana y para poder lograr la integración regional de los países no comienzan ni deben comenzar por la profundización de la integración económica. Los procesos de integración económica son importantes, pero son fundamentales los procesos que tienen que ver con la integración política. Y en ese sentido, el despliegue y la profundización de un azul y de una mirada común en términos de la política es la gran conquista latinoamericana. Y ese despliegue y progreso de un azul se debe también a una mirada latinoamericana que cada vez más tiene que ver con un enfoque de autonomía nacional, que tiene que ver con un enfoque de relaciones sur-sur y de confrontación con la imposición hegemónica que el norte quiere hacer de un modelo que pretende perpetuar cuando desde aquí lo estamos intentando modificar. Me parece que en ese sentido, la construcción de un proyecto en América Latina donde se transforman también las condiciones políticas en las cuales se despliegan las sociedades es un proceso que se está dando en el conjunto de los países con construcción de nuevas instancias políticas y de nuevas organizaciones políticas. Así que, como decía Carlos, esta idea del Frente Social y Político que constituye Unidos y Organizados es un tema para trabajar en carta abierta. Desde la perspectiva de carta abierta y sin cambiar un ápice, las condiciones de despliegue de las lógicas con las cuales funciona carta abierta y abriendo y sosteniendo todos los debates que nosotros venimos sosteniendo porque en el momento más álgido, en el momento más álgido cuando nació carta abierta que fue en el momento de la resolución 125, carta fue el lugar de apoyo de la intelectualidad que construyó este discurso para que los historias medios puedan referenciarse en el lugar justo, en el lugar progresista, en el lugar de la profundización y carta también fue en aquel momento el lugar donde para lograr eso se tuvo un discurso de apoyo comprometido y a su vez de construcción crítica. Pero me parece importante que ese clima de debate es un clima de debate que debe ser sostenido sin poner en duda nuestro compromiso como intelectuales que están dentro del proyecto, que apoyan nuestra participación en el ámbito de este Frente Social y Político que se está realizando y que respaldan este proceso latinoamericano desde este lugar de la Argentina y que carta abierta entonces es un lugar muy importante para la conquista de estas condiciones hoy en la Argentina en la intelectualidad y en los sectores medios. Termino con esto.